Alfa Editores Técnicos presenta la cobertura total de Alimentaria México 2012, del 5 al 7 de junio en el centro Banamex de la Ciudad de México. Síguenos a través de Facebook en Facebook Diagonal Alfa Editores, Twitter Alfa Editores. ¿Qué tal amigos de Alfa Editores Técnicos? Ahora nos encontramos en la entrevista con el señor Isidro Pérez de Aragón. Él es el director comercial de la compañía Nortindal, que pues bueno, se llevó el segundo lugar de este concurso Innoval 2012, que forma parte de Expo Alimentaria México 2012. Y pues bueno, don Isidro, platíqueme en primera instancia, ¿qué es Nortindal? Tengo entendido que es una empresa española, ¿a qué se dedican? Y en segundo lugar, pues ¿cómo fue que llegan a ser merecedores de este segundo lugar en este concurso? Bien, Nortindal Ciproduce es una empresa que nació en el 1997, es una empresa que se dedica a algo muy diferente a lo que se dedican la mayor parte de las empresas pesqueras, que es la tinta de calamar. La tinta de calamar es un producto muy singular, muy especial, se aprovecha simplemente del calamar, aunque se vende también por otra parte el calamar, la tinta. La tinta es un producto con enormes cualidades culinarias, incluso terapéuticas. Y creo que tenemos un... yo desde el 97, que inicié esto, pusimos en marcha todo este proyecto, hemos hecho desde la propia tinta natural hasta la salsa de calamar, en muy diferentes formatos para atender todos los mercados, todos los canales, el retail, el food service, la hostelería, en fin, todos. Y empezamos de cero en el 97, hoy somos la mayor productora del mundo y sobre todo hacemos un producto que es muy conocido y muy reconocido en todo el mundo. Bien, en las diferentes industrias, restaurantes, comida gourmet, ¿cómo es que se utiliza su producto? ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Cómo es que ellos lo emplean? ¿Para qué les sirve la tinta de calamar? Bien, la tinta de calamar sirve para hacer muchas cosas. Depende muchísimo del cocinero, que finalmente es el que lo emplea. La tinta de calamar en principio, en España, se empleaba para hacer los calamares en su tinta, que es un platillo muy especial que se hace sobre todo en el norte de España. Después se ha ido extendiendo, por ejemplo en Italia se emplea para la pasta, alnero y sepia, y en España también se hace un arroz negro que es muy sabroso y que simplemente se hace con la tinta de calamar. Ahora también se está haciendo mayonesas negras, se están haciendo pan negro, por ejemplo en Japón, ahora también se está haciendo omelettes con tinta de calamar, que queda negra. Al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero realmente tiene un sabor muy especial y eso está haciendo que este producto cada vez se está vendiendo mucho más y tiene la verdad un lugar en el mercado gourmet muy importante. Bien, entre las cualidades terapéuticas nutritivas de la tinta de calamar, ¿qué podemos destacar de esta parte? Bueno, yo soy marino, soy capital de la marina americana y por tanto de las terapéuticas me da bastante respeto hablar, pero muchos estudios asiáticos, sobre todo chinos y japoneses, dicen que es un inhibidor del cáncer, de procesos cancerígenos. Es un producto antimicótico, es un producto antidepresivo, bueno, tiene muchísimas propiedades. Yo esto obviamente no lo puedo vender, pero me da gusto decirlo, porque realmente hay muchos estudios que dicen que esto es importante para este tipo de cosas. Y bueno, ¿qué impresión tiene o qué nos puede decir de este proceso que tuvo que vivir la empresa Nortindal para ganarse el segundo lugar de este concurso de Innoval? Bueno, yo creo que han tenido muy en cuenta el producto singular que es, la variedad de formatos que tienen y sobre todo el aprovechamiento que es muy complejo y muy difícil. El aprovechamiento de la tinta calamar, que es ni más ni menos una cosa natural que utilizan este tipo de cefalopodos y que lo que hace, como todo el mundo sabe, es echarla en el momento que se ve acosado por su presa, por su acosador, digamos. Y yo creo que han tenido en cuenta, pues eso, la imagen del producto, lo singular que es el producto. Y también una generosa, creo que han sido muy generosos porque realmente, bueno, se lo podían dar a otro producto cualquiera. Nosotros hacemos un magnífico producto, pero en esta feria hay muchísimos buenos productos. Ahora, tengo entendido, ustedes desarrollan todo el proceso del producto, desde la pesca del calamar, la obtención de la tinta, hasta comercialización. Bueno, nosotros, nosotros en este momento solamente hacemos, utilizamos la tinta. Es decir, en realidad compramos a los que capturan el calamar, compramos ya la tinta y entonces a partir de ahí hacemos todo el proceso. ¿Por qué? Pues porque es un proceso muy, muy, muy particular, muy especial, muy complejo. Y cuando compramos el calamar entero, teníamos, nos perdíamos mucho en utilizar por un lado el calamar, por otro la tinta. De esta forma solamente nos dedicamos exclusivamente a la tinta. Y es así que hemos podido avanzar y crecer, sobre todo en conocimiento, en este producto tan especial. Perfecto, Isidro. Y bueno, algo más que quisieras comentarnos sobre Nortindal, sobre la expo, sobre esta tinta en particular de calamar que fue con la que ganaron el concurso. Bueno, quiero comentar que esta exposición me parece muy interesante, muy profesional. Es la primera vez que venimos. Yo he venido muy encantado porque yo he vivido en México, he trabajado en México. Yo he sido el que puso a México en el mundo en el calamar gigante. Yo vendía 9.000 toneladas de calamar gigante mexicano en el resto del mundo. He sido un pionero en el calamar gigante. Y me ha dado muchísimo gusto volver aquí, reencontrarme con los amigos. Vendo muy bien. Realmente tengo una relación excelente con distribuidores y clientes. Y además, como echaba mucho de menos México, que vengo prácticamente cada dos o tres años, pues en vez de volverme para España me quedaré una semanita por Manzanillo, que es un sitio donde yo he vivido, donde tenía ahí los barcos, donde tenía la planta. Vivía en un excelente sitio que se llama el Hotel Las Hadas, Camino Real Las Hadas. Y voy a aparecer por ahí otra vez, porque aquello es mi segunda casa y esta es mi segunda patria. Muchísimas gracias Isidro. Y bueno amigos, les recuerdo, esto fue la entrevista con Isidro Pérez de Aragón, director comercial de Northindale Sea Products. Y que bueno, se llevaron ni más ni menos que el segundo lugar en Innoval 2012, el concurso de las innovaciones alimentarias. En cuanto a productos se refiere dentro de Expo Alimentaria México 2012. Gracias a su producto que es Salsa y Tinta de Calamar, como bien escuchamos. Y pues bueno, sigan atentos al canal de YouTube de Alfa Multimedios, de Alfa Editores Técnicos. Gracias. Sigue a Alfa a través de toda la cobertura de Alimentaria México 2012. Entra a www.alfaiditores.com para mayor información. O síguenos a través de Twitter en arroba alfaeditores. Alfa Editores, recuerda que seguimos a través de Internet cubriendo todos los eventos de Alimentaria México 2012.